es que el orgullo de nosotros es demasiado grande y muy profundo para la comunidad de guatemala los guatemaltecos vienen aquí a comprar nosotros lo queremos apoyar y tenemos a guatemala ya metido adentro de nosotros y la tienda ya ahorita ya es pura guatemala wow manito que palabra de este dominicano hermano yo pensaba que solamente yo quería los chapines pero no resulta que hay otros dominicanos que me acompañan que me acompañan jaja que bacano loco imagínate una persona que que es de otro país me gustaría saber de qué país es usted yo soy dominicano la república dominicano dominicano pero bien familiarizado con la gente de guatemala y ese es un vídeo que hizo sammy saludo para sammy bendiciones hermanito y es un dominicano que está totalmente enamorado de guatemala incluso sammy fue regalo su bandera y en su tienda hay una área donde se venden ande venden productos verdad productos guatemalteco incluso tiene hasta la bandera y manito eso está súper bonito me lo recomendaron y usted sabe que quiere acionamos lo que ustedes me piden siempre así que dios me lo bendiga mucho y sin más preámbulo mi gente de una vez vamos a conversar con el vídeo queremos bautizarlo como guatemalteco también porque realmente él se siente muy orgulloso de nuestra gente hola me llamo jose sende inshallah bienvenido aquí nos encanta la comunidad guatemalteca viva guatemala lo apoyamos mucho la comunidad de guatemala mi gente yo ahí también el oro de dominicano 100% fiel con los chapines positrones compartan este vídeo y dejen su opinión en los comentarios creo que de todo miren tiene frijol molido tienen salsa para pollo campero el pica más que es muy famoso allá en guatemala y tienen de todo un poco a ver si puedes enfocar todo lo que hasta también tienen sardinas ahí la gente que es amante de la sardina también a mí me encanta la sardina manito yo como saldina está con galletita está con pan cuando hay sardina tú no pasa hambre porque eso acompaña a todos manito plata barro yuca lo que tú quieras en guatemala se consume mucho esto también así que tiene un poco de todo y ahí tienen colgado ahí está la bandera eso es lo que me pareció bacano me entiende que mira 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 puse la bandera y preguntarle cómo surgió colgar esta bandera de guatemala aquí en esta área porque realmente no en toda la supermarceta se ve eso más que todo es que el orgullo de nosotros es demasiado grande y muy profundo para la comunidad de guatemala los guatemalteos que se vienen aquí a comprar nosotros lo queremos apoyar y tenemos a guatemala ya ha metido adentro de nosotros y la tienda ya ahorita ya es pura guatemala guau manito qué palabra de este dominicano hermano yo pensaba que solamente yo quería los chapines pero no resulta que hay otros dominicanos que me acompañan que me acompañan jajaja qué bacano loco apoyamos mucho la comunidad me encanta guatemala guau qué impresionante la verdad es mi buen trabajo el que está haciendo sami también que lo veo a sami ahí siempre con su camarita en los estados unidos trayéndole contenido a la gente positrones mi gente yo consumo el contenido examen lo que pasa es que yo no ando comentando ahí me entiende yo veo y tú sabes que lo que pero el sami buen trabajo un chamaquito que se le ve que leal a su país él viene siendo como el tacuacín sólo que el tacuacín es tú sabes que ve en contra le ve enfrente pero le como tranquilo siempre con su playera de guatemala vi que hizo gorra sami te quería comprar una pero estamos lejísimos tú sabes no no pude porque yo estoy en europa tuta ya imagínate cómo me va a llegar pero sigamos que si se puede llegar si tú me la por mandata que europa a mesa ver manito créeme mi gente muchas veces entre nosotros guatemaltecos no nos apoyamos imagínate una persona que es de otro país me gustaría saber de qué país es usted yo soy dominicano dominicano pero bien familiarizado con la gente de guatemala y eso es muy bueno podemos ir en esta área donde donde también esté los los tortrix uno de las cosas que nos representa como guatemaltecos son los tortrix los tortrix yo estoy loco por comer un tortrix lo comentó en ningún lado es que aquí no llega a europa me entiende normal estamos lejos de verdad yo creo que no se preocupe que falta poco ya para no 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 rígamos yo guatemala comentó eso yo allá me entiende los tamales que lo que ella sabe que lo conoce esto todo el mundo le trae recuerdos a la infancia al ver un tortrix esto así que tiene un poco de todo y con la bandera así que pues sacó el pasaporte de guatemala ya ahorita están aquí son de guatemala y él también ya y por acá o con el otro muchacho por acá pues ya que la mayoría de los trabajadores que están aquí son de guatemala y él también ya ya pertenece de guatemala ya lo bautizamos con la bandera así que pues sacó el pasaporte de guatemala ya ahorita eso ya viene ya ya voy a cambiar para que sales también perfecto así que pues no durísimo durísimo me lo recomendaron desde que me lo recomendaron yo dije no no está que racionarlo y hay que ver que lo que es un dominicano que tiene un negocio de los eeuu y apoye incluso vieron que tiene la bandera donde están los productos de guatemala está la bandera de guatemala algo bonito me entiende y ahí también vieron cómo habló de guatemala parece que es muy bueno el trato que le han dado los chapines allá en los eeuu no sé cómo conoció guatemala pero de verdad increíble como habló así que muchas bendiciones mi gente estamos positrones y sigamos trayendo los vídeos de extranjeros llamémosle hablando positivo de guatemala no no hablando negativo porque tampoco manejamos esas situaciones y que trae vaina negativa así que yo me lo bendiga mucho mi gente recuerda que estamos positivos en la marca sabe creo que mi gente si quieren ver el vídeo completo hice par de cortes para que facebook no vayan a sammy a la página de sammy ahí pero sammy saben que lo que y ahí van a disfrutarse ese contenido y otros contenidos bien bueno bien chido que tiene sammy así que dios me lo bendiga mucho mi gente recuerda que estamos positrones la marca que tenemos que ver el vídeo